En este vídeo tutorial te vamos a explicar cómo crear una sala de videoconferencia con Blackboard Collaborate y cómo utilizar esa sala en una videoconferencia. Para ello hemos entrado en la aplicación cargada dentro de una plataforma Moodle. Observamos aquí que ya hay creada una sala y vamos a crear una sesión en esa sala. Para ello pulsamos en el botón crear sesión y nos aparece el menú que observamos a la derecha. En la parte superior le damos un nombre a la sesión que vamos a crear y seleccionamos la fecha en la que queremos que comience la sesión, la hora, la fecha en la que queremos que acabe y la hora en la que queremos que finalice la sesión. Entre el resto de opciones que aparecen en la plataforma está un enlace que es para proporcionar el enlace a aquellos participantes que vayan a actuar como invitados. Es decir, que no estén en la plataforma Moodle. Más abajo nos aparece la admisión temprana. Esto quiere decir que cuánto tiempo antes queremos que los participantes a la sesión puedan acceder a esta sesión que estamos creando. Y otros ajustes que aparecen más adelante que son la de permitir el descarga de grabaciones para una vez que acabemos la sesión, si le hemos dado la opción de grabarla, pues permitir a los participantes que se graben las sesiones. Hacer anónimos los mensajes de chat para que no se vea qué personas son las que están escribiendo mensajes en el chat durante la sesión. Mostrar imágenes de perfil únicamente para moderadores. Esto es, cuando se está en una videoconferencia, si alguno de los equipos no dispone de cámara o el participante no quiere que en su perfil se observe la cámara, pues en su lugar aparece una imagen que el participante previamente ha colocado. Aquí aparecen las opciones que permite a los participantes pues compartir el audio, compartir el vídeo, es decir, que se le pueda oír, se le pueda ver, que puedan publicar mensajes en el chat o que puedan dibujar en una de las opciones, una pizarra que el creador del chat tiene la potestad de utilizar. Cuando ya tenemos todos los parámetros de la sesión configurados, le damos a guardar y aparece la sesión dentro de la sala que teníamos previamente creada. Cuando accedemos a la sesión, hemos puesto una hora de comienzo en el que podemos acceder ahora. Cuando pulsamos sobre la sesión, si estamos identificados en la plataforma, pues nos aparece la configuración de la sesión y debemos pulsar sobre la opción unirse a la sesión. En este caso ya se abre la plataforma Blackboard Collaborate propiamente dicha, se empiezan a cargar los parámetros, los que ya aparecen ahí cargándose esos parámetros y observamos en la parte inferior la imagen que ahora mismo aparecería para el resto de participantes porque no tengo activada la cámara de la sesión. En la botonera inferior observamos este botón que es para, si está tachado, para que no se oiga nuestra voz en la sala. Si lo habilitamos, pues todo aquello que estemos hablando se escuchará en la sala de videoconferencia. Nos aparece también otro icono que es parece una persona con una mano levantada. Si pulsamos sobre él, le hará saber al moderador que queremos intervenir en la sesión y aparece la cámara de vídeo, en este caso, que está deshabilitada. Si pulsamos sobre ella y nuestro dispositivo dispone de cámara de vídeo, pues nos ofrece el vídeo que queremos utilizar en esa sesión. Pulsamos en utilizar el vídeo y ya apareceremos dentro de la sesión con el vídeo concreto que estemos lanzando. Es importante que si en una sesión no estamos hablando en un momento determinado, pues lo que hagamos sea cortar el micro de audio para no entorpecer la sesión con ruido o acople que se puedan producir en la misma. Dentro de este panel, ahora mismo estamos como moderadores de la sesión, podemos incorporar distintas herramientas. Esas herramientas, ¿dónde las tenemos? Pues si observáis en la parte inferior derecha, si dejamos parado el ratón, aparece un texto flotante que nos indica que vamos a acceder al panel de Collaborate. Si pulsamos sobre ese botón, pues se nos ponen en funcionamiento las distintas opciones y herramientas que trae incorporada Blackboard. La primera de ellas, vemos aquí un icono, el icono de chat. Podemos escribir en el chat a medida que se está desarrollando la sesión a la que estamos asistiendo. Escribimos el texto que queramos, pulsamos enter y ya aparece seguidamente el texto. Si pulsamos el siguiente botón como moderadores de la sesión, pues observamos que hay alguna persona que ha levantado la mano. En este caso, ha sido el moderador, he sido yo mismo el que he levantado la mano, pero si no, aparecería una lista aquí y esa lista aparecería con un número asignado a cada una de las personas de la lista, dependiendo de quien ha levantado antes la mano. Otra de las opciones que nos ofrece Blackboard Collaborate es la posibilidad de utilizar todas estas herramientas que están aquí. Podemos utilizar una pizarra en blanco. Vemos que al pulsar sobre esa opción aparece la pizarra en blanco y podemos pintar, dibujar o escribir sobre esa pizarra en blanco, elegir distintos colores. También nos permite compartir la pantalla que tengamos abierta en ese momento. En este caso, nos permite o bien compartir toda la pantalla, o bien compartir una ventana que tengamos abierta de una aplicación concreta en el escritorio. Esto viene muy bien si tenemos abierta, por ejemplo, una aplicación con una determinada presentación que es la que queremos mostrar en la videoconferencia, pues pulsamos sobre esta opción y nos muestra las ventanas que tenemos abierta ahora mismo, en este caso, ahora mismo hay abierta 2, o si queremos compartir una determinada pestaña del navegador que estemos utilizando. En este caso, en Google Chrome, nos aparecen todas las pestañas que están abiertas, y si queremos compartir una de ellas, solamente tendríamos que pulsar sobre la misma y compartir. Otra de las opciones que me permite Blackboard Collaborate es poder enviar documentos en calientes en calientes, es decir, a medida que yo estoy impartiendo la sesión, a medida que yo estoy impartiendo la sesión, me permite enviar documentos a través de la propia plataforma a todos los participantes. En este caso, tomaría el documento del escritorio, lo arrastraría y lo soltaría sobre la ventana que indica AdFiles. También puedo configurar mi rasgo, mis características dentro de la plataforma. En este caso, podemos cambiar la fotografía y elegir el tipo de audio que queremos utilizar, bien usando el audio de un teléfono o bien usando el teléfono que incorpora el propio ordenador. Con esto ya tendríamos repasadas todas las herramientas que incorpora esta aplicación Blackboard y que nos permitirá hacer videoconferencias con un grupo, bien dentro de la plataforma Moodle que estemos utilizando o bien compartirla, como hemos visto antes, compartirla a través de un enlace que le podemos enviar a nuestros invitados. Y podrían asistir como participantes al desarrollo de la sesión en la sala de videoconferencia, aunque no estén autenticados en la plataforma Moodle que estemos utilizando en ese momento.